Este es un sol muy alegre Este es un sol muy alegre El sol de los aguacates Estoy juntando tostones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toquen con la bata El sol de la borrachera Que se juntan de ahí, te bajan Y me toquen mi ranchero Estoy juntando tostones Desde ahorita les digo Que me toquen suavecito El sol de los aguacates Que me toquen suavecito El sol de los aguacates Y ahorita les digo El sol de los aguacates El sol de los aguacates Y ahorita les digo El sol de los aguacates Que me toquen suavecito Que me toquen suavecito Te awaitCU cenizan Trabajó El sol de los aguacates Y ahora